En la prensa española no se habla de otra cosa. O bien hablas de que Ousmane Bendele se va al Paris Saint-Germain, o bien hablas de que Kylian Tengañé está cerca del Real Madrid. Ya sabéis que será Kylian Tengañé hasta que haya san comunicado oficial que pase a ser mi Kylian. Pero de momento Kylian Tengañé, porque nos la clavó en su día, ríete tú de esos encuentros en Huesca de Laporta y Tebas. El caso es que hay que hablar de uno de los asiduos del canal, que ha hablado del tema Mbappé. Ha hablado Jorsenex Fliss Díaz, ese hombre que susurró a los caballos y que se monta unas películas tremendas. Es increíble ese hombre que dice que este traspaso se va a ir a 400 millones de euros, pero es que hoy ha ido a más. Ha dicho que esto se va a ir a 500. Es que yo me temo que esto va a llegar al 31 de agosto y Jorsenex Fliss Díaz nos va a decir que esto es una operación de 1.200 millones de euros y 5 euros para un café, porque en Qatar cuestan muy caros. Es que, de verdad, o sea, a este hombre se le va la cabeza. Le he grabado, cuando ha entrado en la entrevista en el diario Marca, le he grabado yo mismo de la plataforma morada y vamos a escuchar a Jorsenex Fliss Díaz, que de verdad se montan unas películas tremendas. Os leo en comentarios, que sepáis que os quiero leer qué pensáis de las películas que se monta Jorsenex Fliss, ¿eh? Comenzamos. Vikingos y vikingas, os tengo que reconocer que tengo un poco de cariño a Jorsenex Fliss, porque la verdad me da pena, me da pena lo que está pasando con él, porque se va a dar una situación, de verdad, que va a ser lamentable para él, porque todas las redes se van a reír de él. Y es que cuando dijo que Mbappé iba a venir al Real Madrid, no vino, y ahora que está diciendo que seguramente no vaya a venir y que es una cooperación súper complicada y que se va a 500 millones de euros, etc., pues va a venir. Y, claro, va a quedar como que lo contrario a lo que diga Jorsenex Fliss. Pero es que es peor todo esto, porque es que encima se montan unas películas y es que se gana que le llame Jorsenex Fliss. Jorsenex por los caballos y Netflix por las películas. Así es que, de verdad, se lo gana a pulso que yo le ponga este mote. Voy a poneros el vídeo de la plataforma donde ha hecho streaming y donde ha entrado en marca, que lo he grabado, y así podemos ir analizando lo que ha dicho este hombre, que se contradice a cada respuesta que da. O sea, te dice una cosa y la contraria. Claro, así acierto hasta yo, ¿eh? Así acierto hasta yo. Que la operación no es tan sencilla como se está haciendo, ¿ves? Yo creo, es más complicado. No hablo del deseo, no hablo de las ganas, no hablo de otros muchos factores, pero sí de lo complicado, ¿no? Que es meter cada pieza en su sitio correcto, en su sitio, bueno, en su sitio, como diría yo, pues en su sitio ideal, ¿no? Porque no lo veo tan fácil. No lo veo nada fácil. Hay muchos intereses de por medio, hay mucho orgullo, hay mucho dinero. Sobre todo es una operación excesivamente, excesivamente, bajo mi punto de vista, excesivamente cara. Pero bueno, oye, vamos a ver, ¿no? También se ha demostrado que el ultimato, un dark life y no vale de nada, porque, bueno, de poco le ha valido. De momento, va a pedir que se sepa sigue siendo un jugador PSG y va a seguir siendo lo de los últimos días, ¿no? Vamos a ver cómo termina este mes de agosto. Yo creo, bueno, todavía no hemos empezado agosto. O sea, a ver cómo termina julio primero hoy y luego ya cómo arranca agosto. Pero yo no veo una solución inmediata. La veo posible, pasible, pero mucho menos inmediata. Y eso, por lo menos, es lo que transmiten desde el Real Madrid. Que siguen diciendo lo mismo, que esta historia no va con ellos, que es un tema del PSG y de Mbappé y que, bueno, pues hay que ir muy, muy, muy despacio. O sea, que a ti no te costa que el PSG, a través de un intermediario, esté pudiendo negociar con el Real Madrid y que puedan tener ya un precio de fichaje, ¿no? Bueno, a ver, a mí no me costa porque a mí el Madrid me niega ese extremo, me niega que esté participando con nadie. Pero, bueno, cada uno tiene su información. Yo simplemente digo lo que me transmiten y lo que me comentan a mí. Que no existe ese precio cerrado, ni mucho menos. Dicen que no, que no hay... Pero, bueno, a ver, que cada uno maneja su información y el Madrid insiste en decir eso constantemente, ¿no? Que no, que todavía no hay nada. A mí, ya un poquito fuera de lo que es el... El círculo oficial me siguen transmitiendo que esto es una operación de final de verano, o sea, de final de mercado de verano, últimas dos semanas de agosto, como muy pronto. Y, bueno, aunque se pueda repetir lo que sucedió en el verano del 21, pues al revés, ¿no? Que el PSG esté llamando y que el Real Madrid no haga caso. Hace dos años era justo al contrario, ¿no? El Madrid intentaba, metió un intermediario por medio, envió ofertas por vía mail y el PSG ni contestó, ¿no? Bueno, pues eso es lo que... Lo que está diciendo el Real Madrid que está sucediendo, ¿no? Que sorprenda el Madrid mucho de las historias que se comentan, de las noticias que salen, de las informaciones. Bueno, puede ser toda una estrategia y veremos a ver lo que ocurre en el mes de agosto que mañana empieza. Vamos a ver. Lo que nos está diciendo Jorge Netflix es que resulta que en el verano aquel, ¿os acordáis que el Real Madrid le mandó en el 2021, mandó ofertas al PSG y el PSG ni siquiera contestó? Lo que nos está diciendo Jorge Netflix que se ha montado una película es que el PSG va a llamar al Real Madrid y el Real Madrid pues no va a contestar como si la cosa no fuese con ellos. Pero luego a la vez te dice que esto le dicen fuera de los círculos del Real Madrid que, hombre, que esto puede ser una estrategia. Hombre, felicidades, Jorge Netflix. O sea, pero tú ¿qué te crees? A ver, ¿qué te va a decir el Real Madrid? Sí, hombre, a ver, lo estamos haciendo como estrategia pero tú no te preocupes que esto se va a hacer. Lo que pasa que estamos esperando a que el PSG llame y tal y él se monta ahí una película y te dice una cosa y la contraria. Coño, así acierto hasta yo, Jorge Netflix. No te montes tantas películas que tampoco hace falta. Es una estrategia y simplemente pues es cuestión de tiempo. El PSG pues está reforzando y se va a reforzar en los próximos días porque sabe realmente que Kylian Mbappé pues ellos quieren venderle. Lo que pasa es que Kylian Mbappé de momento no quiere salir. Luego ya que la cosa derive en que pues le fuercen a salir y él diga vale, yo salgo pero solo quiero ir a este equipo pues ese momento veremos si se da. Pero lo que dice Jorge Netflix es que no tiene ningún sentido. Dice bueno, esto puede ser una estrategia pero Mbappé si no se quiere ir no se va. ¿En qué quedamos? ¿Se va o no se va? Es una estrategia o no es una estrategia el Real Madrid va a coger el teléfono o no lo va a coger pues es que me dices una cosa y la contraria Jorge Netflix te están montando unas películas que no vienen a cuento seguimos escuchando lo que es que no tiene desperdicio este hombre. Nos preguntan para ahora sigo yo con las preguntas que me he preparado pero nos pregunta Ray Berjúa en el chat que si crees que la llegada de Dembélé o la posible salida de Dembélé del Barcelona al PSG puede acercar más a Mbappé al Madrid o puede tener algo que ver? Yo creo que son caminos que puede ocupar el puesto de Dembélé de Mbappé en un escenario concreto pero perdón estoy con la garganta un poco otro pero no, no, no o sea que uno vaya y otro entre no tiene nada que ver es cierto que tú analizas el mercado analizas la plantilla y dices bueno pues un jugador que se puede parecer a Mbappé a años luz a años luz bajo el punto de vista de Mbappé puede ser de Dembélé vale perfecto eso sí que es una oportunidad de mercado cuando se habla de oportunidad de mercado y se habla de Mbappé de una operación de 400 millones pues a mí me da un poco la risa ¿no? sin embargo esto sí que es una operación de una ocasión de mercado porque por 25 millones de euros o 50 como he dicho puede quedar puede fichar un jugador bueno pues de los top no para mí entre los top top pero bueno un jugador destacado un jugador que desequilibra partidos a veces a favor y a veces a contra porque a veces desespera y que acapara mucho el juego del Barcelona para el resultado en algún momento determinado pero en otros momentos tiene buenas lesiones pero yo no creo que la llegada de Mbappé pueda facilitar la llegada de Mbappé pueda facilitar la salida de Mbappé y lo creo que es que Mbappé no terminamos de captar una cosa una situación que es que Mbappé tiene contrato y mientras él no quiera el PSG puede hacer puede fichar 28 jugadores eso no va a condicionar la decisión de Mbappé es una decisión personal de Mbappé o sea es que yo estoy yendo a hablar el PSG ha puesto un precio si es que a Mbappé le da igual ese precio pues no puede hacer nada bueno vamos a esperar un poquito yo creo que es un poquito corto todavía o sea ¿tú crees que en este caso Mbappé no habría decidido o no querría salir o lo que ha dicho oficialmente que es que querría acabar el contrato con el PSG yo sigo pensando lo mismo que Mbappé de momento no ha aceptado una posibilidad de traspaso por lo que sea me da igual por una cuestión personal por una cuestión financiera económica deportiva me da igual pero de momento Mbappé no ha dado a luz verde entonces me da no de luz verde Mbappé no hay nada Jorge Netflix esos carajillos que se están notando bueno el caso vamos a ver deseamos que se recupere pronto de la garganta Jorge Netflix pero la realidad es que lo que dice no tiene mucho sentido el Real Madrid esto es una operación que se puede ir a final que Vendelé no va al PSG como recambio de Mbappé no si te parece va como recambio de Asensio que lo acaban de fichar para tirar del carro hombre a ver no hace falta ser muy listo para saber que el PSG se está reforzando y se quiere reforzar con jugadores con un delantero centro con otro extremo etcétera porque realmente ellos la idea del PSG es vender a Kylian Mbappé la idea del PSG si no renueva a Kylian Mbappé ellos lo han quedado claro de manera oficial queremos que se vaya otra cosa es que Kylian Mbappé quiera elegir el sitio y esté forzando la máquina hasta el punto que él considere para salir al destino que él quiera pero que esto lo hemos visto un montón de veces con un montón de futbolistas lo vimos con Bale lo vimos con Modric lo vimos con Ronaldo Nazario lo hemos visto con un montón de futbolistas pues que han forzado su salida y hasta que no han conseguido forzar la salida al club que ellos han querido no ha parado y esto es lo que está pasando con Mbappé realmente no tiene pinta de que vaya a renovar y en Francia ya bueno de hecho el que dio la noticia de que Benzema se iba cuando aquí en España estaban diciendo que iba a renovar de hecho lo sacamos nosotros y lo estuvimos hablando del marca que Mbappé digo que Mbappé que Benzema se iba a quedar que Benzema se quedaba que no se iba a Arabia cuando había las noticias de Arabia y ese periodista dijo que se iba a Arabia cuando aquí se estaba diciendo que se quedaba ese periodista también es amigo de Kirian Mbappé de hecho le ha mandado camiseta firmada y todo con dedicatoria o sea que se lleva bien con la familia de Kirian Mbappé y ha dicho que él considera que hay un 100% de que se haga este verano porque el PSG quiere vender el Real Madrid quiere comprar y Mbappé quiere salir pero únicamente al Real Madrid por lo tanto son tres partes que se van a encontrar en algún momento en algún punto se van a encontrar ya está pero tampoco hay que darle más vueltas pero Jorge Netflix parece que le molesta como le quedó en Bragas el verano del 2020 bueno en el 2022 y en el 2021 le ha quedado en Bragas Kirian Mbappé yo creo que a él y a todo el mundo pero sobre todo a él que salió en vídeo ahí diciendo que faltan horas para que para que Mbappé sea el nuevo jugador del Real Madrid y al final pues acabó la cosa como acabó pues yo creo que tiene ahí pues tiene un dolor ¿no? José Netflix yo creo que tiene tiene un dolor ahí dentro que no le permite no le permite decir pues mira sí es una estrategia y esto se va a acabar haciendo él lo piensa realmente lo piensa pero le duele en su interior y no quiere volver a decir otra vez que que va a venir al Real Madrid para que luego no no pase así que esta vez que está diciendo que él lo ve muy difícil y que tal y cual pues al final se terminará haciendo el caso es que ahora va a decir las cifras para esos 400 millones de euros que él decía porque no lo explicó en su día y aquí en este vídeo por fin Jorge Netflix se digna a decir de dónde salen esos 400 millones de euros vais a flipar ¿puedes desglosar esos 400 millones de la operación que supongo que incluirían salario traspaso bueno a ver se está hablando desde un principio por lo menos se manejaba eso desde ciertas escenas de Real Madrid que Mbappé sigue sigue pensando en pedir esa prima de fichaje quizá no los 150 millones que tenía pensado pedir el año que viene cuando acabara el contrato pero va a pedir una una prima excesiva de de fichaje ahí hay que unir lo que pueda pedir el PSG se está hablando entre 230 y 250 millones y luego evidentemente comisiones sueldos y yo te digo que la operación se puede ir cerca más cerca de los 500 o de los 400 más cerca de los 500 dices ala jose netflix ya directamente ya cerca de los 500 o sea ni siquiera está metiendo el sueldo porque yo pensaba digo bueno yo pensaba que él jose netflix la película que se hacía era el sueldo del futbolista lo que iba a ser el traspaso etcétera y todo lo que se llevan los agentes intermediarios y toda la movida esa que todo ese paquete iban a ser los 400 millones de euros que él se ponía en su cabeza digo bueno pues a lo mejor esto se va a tantos millones porque va a cobrar 60 brutos vamos a poner que son 300 millones de euros en 5 años y todo todo en bruto 200 millones de euros que se lleva el PSG de ahí se lleva algo Kylian Mbappé bueno vamos a poner que 400 y pico 500 millones de euros en 5 o 6 años ¿no? que más o menos es lo que puede salir la operación si juntas el sueldo del futbolista lo que pagas al PSG etcétera pues en bruto eso es lo que se puede ir esta operación ¿no? que es una operación grande eso está claro ¿no? amortizar pues en varios años en esos años de contrato pero que no que es que ahí mete que Mbappé cobraría 150 millones de euros de prima de traspaso que sería la primera vez que veo yo lo de prima de traspaso los 200 y pico millones de euros que se va a llevar según él el PSG lo que va a cobrar la madre lo que va a cobrar los intermediarios etcétera y yo me supongo que también pondrá el vuelo los cafés que se tomen si Etan Mbappé el hermano de Kylian quiere algo no sé una Fanta pues también que lo incluyan ahí esto ya parece fraudicio romano que cuando hay un fichaje del Real Madrid nos carga hasta el vuelo del fichaje a Madrid hombre de verdad o sea Horace Netflix esas peliculitas esas peliculitas porque vamos esto no hay quien se lo trague como va como va a cobrar Kylian Mbappé 150 millones de euros como si viniese libre cuando el Real Madrid está pagando un traspaso de verdad o sea eso no hay quien se lo crea mira que hemos visto películas malas los domingos en la 3 pero es que esta de Horace Netflix es que esta no hay quien se la vea o sea vamos es que es increíble vamos a seguir escuchando y en caso de que de que se lleve a cabo lo que has comentado la posibilidad de que las dos últimas semanas pueda haber movimientos sería un contacto directo entre el Madrid y PSG o la relación está completamente rota entre ambos la relación está rota pero cuando hay interés por parte de las dos partes pues yo creo que al final terminarán terminarán aceptando ese diálogo y ese negocio o negociar siempre y cuando Mbappé insisto decida aceptar el traspaso eso también está por ley yo insisto Mbappé según mis informaciones sigue reiterando al PSG que él quiere cumplir el contrato ¿y crees que el cobro de ese bono de fidelidad porque se ha dicho mucho de que de que igual Mbappé decía eso para para cobrar el bono ¿crees que a partir del 1 de agosto al haber cobrado ese bono tanto Mbappé como el Madrid pueden cambiar esas posturas? pues eso lo veremos en los próximos días pero como hay cláusulas de todo tipo en el contrato de Mbappé y el PSG pues me la reservo porque cada equis tiempo parece una nueva y no no se sabe por dónde van a ir de verdad las 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 cláusulas la fidelidad la infidelidad infidelidad cualquier cosa puede valer para que Mbappé se lleve dinero que eso sí que está demostrando ser un grandísimo jugador y ser un grandísimo financiero de la mano de su madre y la relación Madrid y Mbappé pues ahora mismo se podría decir que ese acuerdo que se llevó a cabo hace un año seguiría en pie para 2024 en caso de que este verano no se pudiese dar como hablan muchos medios o el Madrid no quiere saber nada de Mbappé el acuerdo de hace dos años del 21 el año pasado lamentablemente para el Madrid no fue acuerdo porque terminó renovando aunque una semana antes de renovar por el PSG digo el sí al Madrid y no pues ahora vamos a la volatilidad de las ideas sobre la misión y de Mbappé bueno ahora el Madrid está tirando balones fuera todo el rato dice que no hay ningún tipo de acuerdo ni para ahora ni para el 24 bueno el acuerdo es una estrategia porque evidentemente no lo podía reconocer nunca porque formaría parte de una posible sanción de FIFA al tener un contrato superior a seis meses cosa que no puedo hacerlo salvo que evidentemente lo autoriza el PSG y mi noticia es que el Madrid ni ha pedido esa autorización ni el PSG ha autorizado entonces bueno pues yo creo que el Madrid hace bien en negarlo y forma parte de lo que es el negocio de fútbol hay que entenderlo por eso hay que entender hasta cierto punto de lo que está diciendo el Madrid y que no hay nada y que no hay nada y que no hay nada bueno pues ya esperemos a ver si hay algo o no hay nada ¿cuál es la opinión del Madrid o qué sensación les queda después de la relación que está habiendo entre el PSG y el Mbappé de intentar interesar al máximo si les sorprende que no lo llevasen a la gira porque igual podían ganar fuerza en la negociación haciendo como que no pasa nada ya lo han apartado directamente y lo han declarado en venta el Madrid les sorprende no quiere saber nada de esto pero es que volvemos al punto de partida que declaren en venta a un jugador si no quiere irse le da exactamente igual es que da igual que el PSG puede declararle en venta puede declararle en alquiler puede declararle en lo que él quiera pero si los jugadores que lo hemos vivido con el Real Madrid y con otros grandes clubes que han tenido jugadores en venta y que si los jugadores no han querido irse te recuerdo el caso de Mariano por ejemplo que le daba un contrato un margen entero el radio le daba un millón más y no se quiso ir por un contrato atendido ejerciendo su derecho no es criticable ejerciendo su derecho y que el PSG ponga en venta a Mbappé es que da igual si Mbappé no quiere irse da exactamente igual uff José Netflix esta película yo no la vi venir o sea esta es nueva esta es peor que la de los domingos en la 3 esta es malísima o sea como vas a comparar la operación de Mariano que no quería salir del Real Madrid ni con agua caliente bueno ha habido miedo en el Real Madrid de que llegasen ahora ya sin contrato Mariano y que estuviese en el gimnasio allí dando pedales en la elíptica o sea ha habido miedo en el Real Madrid Florentino Pérez ha ido a revisar todas las instalaciones en persona para verificar que no estaba Mariano ya allí porque no nos lo sacábamos ni con agua caliente entonces claro o sea no me compares esa operación con la operación de Kilian te engañé por favor José Netflix que te montas unas películas que de verdad es que esto no hay por donde cogerlo o sea no hay por donde coger esta situación si es una estrategia dilo y si consideras que es una operación que no se va a hacer dilo también pero no me digas una cosa y la contraria y mucho menos me compares esta operación con la de Mariano Díaz por Dios José Netflix que acabamos locos aquí todos ah y luego también me ha hecho gracia una cosa que ha dicho bueno sería un acuerdo en 2021 y seguiría vigente ahora para 2024 dice porque en 2022 no hubo acuerdo solo dio el sí al Real Madrid hombre José Netflix si da el sí al Real Madrid supongo que es porque habría un acuerdo o sea de verdad este hombre es una contradicción con patas vale y ya para acabar el resto de de colaboradores se han mojado en una especie de juego predicción que quede claro que esto no es ninguna información es una es algo de sensaciones de opiniones no te preocupes que haga lo mismo que lo van a utilizar lo van a poner van a citar van a citar José Feliz Díaz te quería preguntar por un porcentaje en el caso de Mbappé de cómo lo ves que venga y que no venga y bueno luego dependiendo de eso la gente también se ha mojado por la fecha que podría ser y por por qué dinero podría cerrarse el fichaje muchas preguntas en una es para para hacer la quiniela completa ya 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 yo te digo la fecha la última semana de agosto y si ya doy una fecha eso quiere decir que ya veo un porcentaje mayor de llegado de Mbappé vamos a poner un 60-40 y luego bueno pues si llevo diciendo todo el grano de 400 millones en global vamos a decir que vamos a cerrarlo un poquito en el traspaso lo que pueda pedir el prestigio lo que pueda haber en Madrid entre 150 y 170 millones de verdad el becario el becario que está ahí que tiene que cobrar en bolsas de doritos el pobrecillo o sea de verdad o sea tiene el cielo ganado ese hombre por la entrevista que le ha hecho a Jorseneflex Díaz porque ha sido una contradicción con patas o sea una contradicción con patas y tupé o sea esto no es normal o sea no es normal lo que ha hecho Jorseneflex en esta entrevista ha dicho una cosa y la contraria cada dos por tres y luego dice bueno yo he dicho que 400 o 500 millones en global pero creo que el traspaso se va a cerrar en 150-180 tócate los huevos o sea vamos a ver Jorseneflex de donde sale todo el otro dinero o sea me está diciendo que Mbappé va a cobrar 150 y que pasa que Faisa Lamar y que va a cobrar también otro 150 o como va la cosa es que de verdad o sea lo de este hombre no es normal no se sostiene el el discurso el relato de Jorseneflex que luego encima tiene toda la jeta de decir bueno yo creo que 60-40 no ha dicho 50-50 porque le daba vergüenza pero este es capaz de decir 50-50 y dice bueno que pase lo que sea no o sea ni para un lado ni para otros me de verdad mojate un poquito Jorseneflex que no te pasa nada y luego dice que la última semana de agosto es cuando se va a cerrar esto bueno pues Jorseneflex seguramente se cierre la semana que viene y luego dirás que bueno se ha acelerado la cosa no das ni una este año es maravilloso lo de este hombre porque siempre pasa lo contrario a lo que dice es maravilloso es un asiduo al canal y seguirá viniendo porque las entrevistas es que no tienen desperdicio a este hombre os leo en comentarios chicos ya sabéis un buen like siempre ayuda mucho nunca lo digo pero bueno si alguien quiere dar un like yo encantadísimo un asiduo al canal no no